Directamente desde el barrio Bravo Llega al Museo Nacional de las Culturas del Mundo Moda y Cultura en Tepito Acércate a este evento donde habrá diseño de moda Arte objeto, discos, baile y mucho más Mazarela, sábado 26 de mayo, 12 horas Noche de Museos, miércoles 30 de mayo, 19 horas Ven a disfrutar de un baile sonidero con el ABC de la salsa desde Tepito